El día de ayer hubo un problema fuerte por el tema migratorio aquí en Matamoros. ¿Cuál sería su postura o su exhorto o su petición al gobierno federal para evitar que esta situación se repita, se extienda, se prolongue o se agrave? Bueno, también desde que llegamos al Senado, este tema lo alertamos con anticipación. Es decir, un servidor subió a tribuna a pedir un presupuesto específico precisamente para los estados que tenemos esta problemática como es el estado de Tamaulipas. Hay que recordar que esta nueva administración federal erradicó dos fondos federales que se tenían precisamente para atender a los migrantes. Lo señalé en su momento en tribuna, lo puse a consideración. Obviamente fue esta propuesta desechada por el grupo mayoritario. Pedí y vamos a continuar pidiendo un mayor presupuesto. Ya no un mayor porque ya no existe un presupuesto, sino un presupuesto específico para los estados y municipios que padecen precisamente de este tema migratorio. Hoy, desgraciadamente, no vemos un resultado por parte de la federación. La federación no está involucrada en el tema migratorio. No está involucrada porque hoy no hay agentes de migración. Incluso los retenes que había de este tema de los agentes de migración ya no están. Hoy tenemos muy pocos agentes de migración que se están encargando de este tema. Hoy por hoy no tienen una información al respecto de los migrantes que están entrando o siendo deportados a nuestro país. Es decir, no tienen un censo. Y todo esto implica un problema sumamente serio social, pero también este es un problema de seguridad nacional. Debería ser un problema de seguridad nacional para el país, porque el país o el gobierno federal no está preparado para una contingencia sanitaria. No tienen ni la menor idea de cómo están llegando estos migrantes a nuestro estado. Es decir, no saben en qué condiciones están llegando. Porque no tienen un padrón ni un censo al respecto. Y como lo pudimos ver desgraciadamente, y lo digo desgraciadamente, en la ciudad de Matamoros, hoy por hoy vemos cómo tienen estos campamentos en la vía pública, cómo tienen estos campamentos en el puente, y donde ya está habiendo problemas muy serios de salud, de seguridad, porque estas mismas personas, hay, pues no las quejas, pero se sabe que están cometiendo ya, están delinquiendo alrededor en estas colonias. Por lo mismo, porque no sabemos qué es lo que está pasando con estos migrantes. Lo que sí vemos es una ausencia completa y total por parte de la federación. Nosotros vamos a seguir insistiendo y vamos a seguir exigiendo que la federación tome cartas en el asunto.